¡Hola! ¡Federico Ayos! ¿Cómo estás, grandote, mi amor? Te mando muchos besos. ¡Hola! ¡Hola, Melina! ¡Hola, Bren! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, Zuli! ¡Hola, Yesenia! ¡Hola, Vale! ¡Hola, Ana María! Les mando unos besos a Carolina y a todo. Lo que pasa es que estábamos en Twitter platicando, pero la verdad es que la verdad es que es más fácil por aquí, porque así ya nos podemos platicar y hablar y demás. A ver, cuéntame de ustedes. ¿Tú? ¡Ay, por favor! Yo creo que sí. Todo el mundo decimos, ¡obrigado! ¡Besos a San Diego! Aimee, ¿cómo estás? Aimee Karina Espinosa, te mando un beso. Hasta Veracruz. Zona Centro, te mando un beso. ¿Tú sabes que yo viví en Veracruz? Estudié en Colegio La Paz, muchachos. Imagínense, si no estamos en Zona Centro. ¡Muchas gracias! Es que estoy esperando a que me llamen, pero pues en lo que me llaman, los cursos ahí tienen la oportunidad de estar bien espiritualmente, así que Centro Budista, ahí están. Muchas gracias. Les mando muchos besos. Jessica, te mando un beso. Saludos al Centro Budista. Chicos, de verdad, síganlos. Tienen muchos y muy interesantes cursos y talleres. Yo creo que la van a pasar muy bien. Y bueno, yo los extraño y pronto estaremos por allá. Todos juntos allá, seguramente los veremos. Te mando un beso a Puebla. Saludos a Honduras. A Estorquía, Estambul. Muchos besos. Aria Antonella. ¿Qué comí hoy? Mira, ya saben que lo mío es la comedera. Este... Pues fíjense que hoy me hicieron una combinación de un yogurt, pero de... de... una alternativa de yogurt. Con... ¿Cómo se llama? Nuez de la India. Y entonces es avena y granola. Y frutitos. Mira a quién me encontré. Ahí están, Manuel y Pablo Alaniz. Los gemelos. De mi corazón es tuyo. ¿Dónde están, chiquitines? ¿Cómo están? ¿Ya vieron cómo crecieron? O sea, a mí la verdad es que... No puedo creer que estén así, de grandotes. Porque estos están grandotes y siento que yo... Manuel, te tienes que portar bien y sabes de qué te hablo. Pablo... Pablo todavía siento que se porta mejor. ¿O no? Un beso para ti, a Brasil. Yes, te mando muchos besos. Estoy trabajando todavía en la película. Este, mamá o papá... A ver si no aparece ahorita un mamá o un papá. Hoy, si quieren, en un ratito nos conectamos. A ver si no me regañan para que conozcan y vean a mis niñitos. Pero pues ya los conocieron, ¿no? Ya los vieron, o sea, ya los puedo presentar a la sociedad. ¡Besos a Francia! Este, muy bien, madrina. ¿Te vas a Mazatlán mañana? Mi amor. Me traes mariscos. Pórtate bien. Tú sabes. Sí, 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 sí. Ja, ja, ja. Pero ya sé, muchachitos. Bueno, pero no solamente te tienes que portar bien con la novia. Te tienes que portar bien, mi amor. Besos a Perú. ¿Lo dije bien? Bueno, y si no saben que la intención es lo que cuento. Este... Yo también les mando mucho amor. Te mando amor, Katy. Bueno, cuéntenme. Saludos a California, Chita. Brasil, yo también. Muchas bendiciones a Venezuela. Y mucha buena onda. Es el día 7 de febrero, Leticia. Pues de una vez, feliz cumpleaños, mi amor. Hasta el... De que nos aguante de aquí hasta el 7. Puros besos. Y después del 7, más besos y más salud. Mañana me voy a Monterrey por el The Food. Y de ahí me quedo... ¡No! ¿En serio? No. ¿De verdad? Ahorita terminando esto te voy a hablar por teléfono para que me expliques eso, Manuel. Besos a Holanda. Ustedes, híjole, yo no conozco muchísimos lugares de Europa, pero definitivamente Holanda es uno de mis favoritos, pero por mucho... ¿De qué parte de Holanda está? Están cuidando mucho. Este... Miren. No perdamos, no bajamos la guardia de alcohol, nuestro cubrebocas... Nunca he ido a Venezuela, Sarai. Te agarré en la comida. Dos minutos contigo. Dos minutos contigo, señora. Deberíamos de sacar esos dos minutos contigo. ¿Cuándo hago teatro? Fíjate que no sé. Tenemos plan para este año, pero las cosas todo el tiempo se están moviendo porque así es la vida y está muy bien. Pero bueno, seguramente haremos algo. ¡Ay! Yo también te extraño, Paco. Te mando un beso, Paco, Paco. Paco mayor. ¡Hombre! Muchas gracias, Jackie. ¿Y mi león? ¿Mi león? Pues bueno, está como todos los niños. Ahorita estamos en escuela en línea, así que... Pues está muy contento, yo creo, ¿verdad? Besos a Salvador. ¿A Puerto Rico? ¡Sí! ¡Ay, sí! Puerto Rico es delicioso también, me lo paso muy bien. He ido poquito. La verdad es que como de tránsito, pero padrísimo. ¿Yo quiero? ¿Qué quiero? Yo te quiero mandar amor, Ana Melk. Muchas gracias. Bueno, nos... ¡Ay! Les mando muchos besos. Mis besos a Beatriz. Te mando un saludito a Valeria. Besos. Perfecto. Ese león lo sabe en color. Está padrísimo, mi hijo. ¡Gigi! ¡Gigi! A ver, Gigi. ¿Andas vestida? Porque si no te marco ahorita y nos ponemos aquí a platicar con la gente. ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Estás? Tú dime. Házmelo saber. Estoy súper feliz de estar trabajando. Mírala. Aquí estoy. A ver, ¿dónde andas, mi reina? ¿Qué pasó, mi amor? ¡Gigi! Pues, mi amor. ¡Gigi! 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 Pues es que vámonos pues para Colombia pues, porque ya se falta un poquito de... ¡Ay! A mí me encantaría que me refrescaran el asiento ahí en Colombia, mi amor. ¡Gigi! Pues falta de confianza. ¡Gi! seguramente habrá sí, me encantaría irme a Colombia tengo muchas ganas de conocer muchos lugarcitos yo sé que tú conoces más que yo pero oye mi reina, qué bueno que te conectas acabo de ver una fotografía que fuerte, si no la han visto métanse a su internet fuertes de fotografías comprometidas todavía más mejor este outfit es de una chica que se llama Josefina, que ella me hizo mi camiseta y todo, pero ahorita la tienen encerrada, se encerró ella sola, está negativa pero por precaución, yo digo que es por flojera pero si me estás viendo a Jose, te amo y te extrañamos mucho es que todo el mundo debe estar súper cuidado, sobre todo porque no sabemos hay gente que ahorita con el Omicron tiene todas las distintos síntomas de los que son de los que habitualmente sabemos que son por COVID pero pues obviamente hay que echarnos el ojo unos a otros y sobre todo ser responsables e irnos a hacer nuestro test oye, aquí están diciendo que le hablemos a Cristian cuando esté ocupado es hora de que esté en el gimnasio pero de aquí a que esté pues tú pítale pues qué más da tú pítale, para que dé respuestas a las fotos oye, pero no le puedes tirar un mensaje porque si yo le tiro un mensaje ¿estás manejando? además de todo no, yo vengo de pasajero es que es que te creo capaz mi amor, te creo capaz soy capaz pero no, tampoco tampoco suena ni responsable oye mi vida pues sí, hay que seguirnos cuidando voy a trabajar con Bárbara López sí, chiquitines voy a trabajar con esa belleza de mujer que se llama Bárbara López que qué actriz y qué bonita persona oye, ¿por qué no le tiras un mensajito a Cristian? a ver si anda por ahí y si nos juntamos los tres voy a poner como en grupo grupo de Whatsapp la chica superponadora se llamaba pero no nos den ni nos escribimos por ahí la verdad, yo no sé ustedes si les gustan mucho los grupos de Whatsapp yo huyo de ellos este Silvia, te mando besos cládole y digo apísimos no le digas mi cielo ¿por qué no? ¿por qué no mi cielo? ¿por qué no mi amor? ¡Ay, tocallita! mi vida de mi amor ¿qué te dijo? pues mira, ya le escribí a ver si ahorita nos responde no me ha leído de una le marqué pero no me no jala entonces no sé si está en el gimnasio ¡ah, ya está! ¡ya está! ¡ya conectó! ¡ya contestó! ¿dijo qué? a ver, espérate te pongo en hold un segundito ¿yo cómo? híjole ustedes saben que yo voy a trabajar con Cristian en esta película o sea, para mí fue un verdadero privilegio extender el amor yo creo que lo voy a juntar, ¿no? ok yo también les mando amor Alex no a los grupos no a los grupos muchas gracias ¿lo lograste? ¿o lo hago yo? a ver, agrégalo tú a ver a ver ahí está ¿ya entró? según yo ya esto ¡es mío! oigan, qué onda qué onda, chicas estoy en el gimnasio estoy aquí en el gimnasio no me puedo quitar la máscara pero pues quería nada más aprovechar para mandarles un besototote chivis te mando un besotote ¿cómo estás? bien, muy bien aquí pues aquí ya saben este pues ¿qué pasó? salió déjame lo vuelvo a juntar déjame lo a juntar yo creo que yo creo que tiene mala señal en el gimnasio yo creo que no nos quieren contar ustedes dos lo que vimos en redes pero si tú ya viste tú fuiste testigo voy a agarrar yo también voy a agarrar el wifi porque si no me voy a ir ya lo perdí ya regresó regresó ¿ya está? yo creo que no tiene buen internet yo ya me me jalé al wifi entonces ya tengo buen internet a ver a ver ahí está y por ahí está es que da Cris me acabo de dar cuenta que te mando unos besos tantos mi querido corazón tan bueno y tan lindo y dice que tienes un perrito nuevo bueno no sé si tú o tu belleza le mando muchos besitos no pues no no nos quiere contestar Cristian y yo sé ¿cómo es eso? que no nos quiere contestar que Anitta Anitta muy bien Anitta muy bien pero bueno no puede unirse pero bueno te amamos tú sabes Cristian donde estés que te amamos y que haces la luz de muchos de muchos días yo aquí lo tuve poquito en la película pero no hombre qué privilegio trabajar con él ¿verdad amiguita? es una dulzura es un niño lindo propositivo maravilloso Olmundo Oficial todo el mundo debería seguir ese ser no saben lo que hace esa música que hace perdónenme pero pues yo no siento pan aquí pues voy leyendo ¿dónde? ¿dónde? ¿a quién? ¿a quién tenemos? Olmundo síganlo si estás Olmundo te podemos juntar porque quiero que la gente conozca lo que haces de música no sé lo que es nada más aquí es cinecino ¿estás a ti? no hombre chicos ellos fueron los que yo los conocía para los este los azules saben lo que es padrísimo increíble oye mi reina ¿ahora dónde estás? pues ya ya llegué ya llegué estoy visitada a casa de un amigo entonces mi amigo anda por allá ¿está guapo? sí está muy guapo ¡Víctor! Kiki te mando muchos besos mi senador hermoso espérate que está está poniendo las cosas del supermercado porque fuimos al supermercado Emilio Marcos otro que ya creció muchachos qué cosa en lo que te estás volviendo mi vida besos en cada cuadrito de tu panza mira te quiero presento a mi amigo Kiki ah no bueno Kiki qué onda tan lejos tan cerca y tan lejos ¿cómo estás? mucho gusto Kiki igual gracias no Kiki si mi amigo también te voy a decir te voy a decir una cosa él parece así como así pero es un señor serio él es periodista acá en Telemundo Las Vegas y ayer me trajo del Tingo al Taco atrás de atrás de una balacera luego de un atropellado yo así de ¿es en serio? no pues deberían llevarme a dar acción aunque sea de esa no aquí hay mucha acción porque de Vegas yo soy de la opinión que tú yo Las Vegas hasta el Cristian y Pachanga loca no debería no pero de qué estás hablando que esta mujer que sabe que está diciendo no no más Cristian y yo ya y Kiki obviamente ¿no? ¿qué tal todo lo que tenía atrás parece que me entra en algún momento alguien que ha vestido como un paro bueno en fin oye parece besos y abrazos a Estados Unidos llévame llévame a mí ve de la victoria siempre llévame a mí ay qué belleza qué padre ¿y tú dónde andas? porque yo veo una pared desconocida bueno mira este este es un camerino interino porque voy a estoy a punto de que me hablen para hacer unas promos y unas cosas del trabajo de la de la película este pero pues ya saben que aquí las cosas se mueven todo el tiempo y estaba escribiendo en Twitter y de repente dije no es que ya me hizo de escribir así mejor aquí les conté esto les platico y qué bueno que entraste tú porque si no diría por estúpido más de las que normalmente suelo decir no es que la banda la banda se merece un ratito de tiempo también ya sé empiezo a contestar a mí me pasa que a veces le empiezo a contestar a una gente y luego se me juntan como que te contestan de vuelta y entonces ya no puedes entonces mejor como dices tú un live merecidísimo y así está mucho mejor fíjate que yo hasta empiezo a contestar mensajes en Whatsapp y luego ya se me olvidan y los dejo ya o sea mejor así y así platicamos y aquí les cotorreo y me dicen qué onda y además bueno a festejar la fortuna que tenemos de estar vivas de estar cuidándonos de que bueno la enfermedad está pero la idea es que estén contentos bien con la guardia arriba positivos vacunados este qué más qué más mi reina y felices ya viste allá abajo ahí está Eli Berti dice que nos manda besos y abrazos Eli Berti de mi amor te mando muchos besos Eli Eli era nuestro pues casi casi que me manda más ella cuando estuvo en Miami una cosa muy amorosa yo extraño a la gente de Miami dicen que también ella está duro ¿no querido? que les está pruebas todos los días no sé creo que ya casi acaban su proyecto sí ya están a nada ya están a nada pero afortunadamente digo creo que ya no ha caído nadie y ya se han estado cuidando pues como nos cuidaban a nosotros que es una bendición que como nos cuidan de diario hacernos el test para estar saludables ya sabes que ni Osvaldo ni yo mira bueno tú tampoco ¿no? tú te enfermaste aquí la señorita se enfermó y me la llevé a esconder a mi casa sí yo te puedo decir una cosa y debo decirla en público que tú ya lo sabes y te lo he dicho siempre no lo digas no que en la cárcel y en la cama se conocen los amigos espero que nunca me tengas que ir a sacar de la cárcel porque pues ya la escondí yo la conocí la verdad bueno nos veíamos a través de esta pantallita pero ahí estábamos sí estábamos en la misma casa haciendo Facebook las dos de lugar a lugar para la vecina pero no importa lo cual quiere decir que bien cuidados todo el mundo puede estar cuidando a su enfermito y la puedan y puedan librarla también así que bien bueno yo también los quiero mucho les mando muchos besos siguen viendo la suerte de Loli tú sabes querida te vi en algo ¿no? hiciste algo hace poquito ¿en qué están? aparte de la casa de la perdón la casa de los famosos este no ahorita hice una cosa para para HBO una cosita para HBO padrísima que ya viene pronto se llama El brazo corto de la ley y voy a hacer un proyecto pronto para Disney y ya ya les contaré que es una miniserie para Disney que ya la otra semana ya regresamos se acaba la vacación y regresamos a la pachanga del trabajo qué bueno mi reina qué bueno qué bueno qué bueno que les haya gustado la suerte de Loli este gracias por su tiempo espero que por acá nos hayamos conectado un ratito para darles amor que estén muy bien Honduras esta semana empieza en Honduras la suerte de Loli así que para que toda la gente de Honduras esté al puro peluche te mando amor te mando amor que no se vengan a Costa Rica y me gustaría a todos lados pero bueno a todo el mundo le mando muchos besos guardia arriba felices contentos cuídense no olviden y su gel y su alcoholcito cuídense pórtense bien sean felices te amo te extraño cuídense gracias mi amor ay mi amor mi amor mándale muchos besos al Kiki por favor ahora pues ahora le digo pues mi amor bueno que me los guarde para ahora que lo ve en Las Vegas mi vida órale ahí está el píralo ahí está el Kiki ahí está ahí te encargo Kiki hombre santo niño del Kiki te amo y a ti bye